Esto no lo sabías, gracias Akira Toriyama, vivirás en las infancias de muchos, por eso este video va dedicado a ti. Akira Toriyama, creador de manga y anime japonés, falleció el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo, cientos de miles, incluso millones de personas alrededor del mundo lamentan su pérdida, sobre todo en Latinoamérica, donde las aventuras de Goku marcaron a muchas generaciones. Para honrarlo, vamos a contar por qué se hizo tan importante el señor Akira Toriyama. Nació en la ciudad capital de Nagoya, en la prefectura de Aichi, en Japón. Desde joven dibujaba principalmente animales y vehículos, dos grandes pasiones. Lo que lo fascinó e hizo hacer un clic fue la película 101 Dálmatas de 1961. Expresó su deseo de crear imágenes así de impresionantes. Toriyama debutaría en 1978 con Wonder Island en las páginas de la revista Shonen Jump, a la cual se mantendría vinculado durante toda su carrera. Su primer gran éxito llegaría con la serialización de Dr. Slump, las disparatadas aventuras del científico, e Invedor, Senbei Norimaki, y su creación, Arale, un robot con apariencia de niña de 10 años, que se publicaría entre el 80 y el 84. Mientras se encontraba trabajando en este éxito, Toriyama crearía Dragon Boy en 1983, una historia corta de dos capítulos, que sirvió como prototipo de varios personajes que protagonizarían la obra que lo lanzó a la fama mundial, y se ha convertido probablemente en el manga más famoso de todos los tiempos, Dragon Ball. Su más mística obra se publicaría entre 1984 y 1995, dando lugar a una transgresora serie de animación que revolucionaría el consumo y el rumbo de la industria, y a numerosas obras y series posteriores. Entre ellas las más actuales, Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super, en la que estaba trabajando, haciéndose cargo del guión junto a su discípulo Toyotaro. Empecé a dibujar manga para que el maestro Toriyama me elogiara, lo era todo para mí, ha escrito su pupilo en sus redes tras el deceso. Además del manga y anime, Toriyama trabajó asiduamente en la industria de los videojuegos, corrió a cargo del diseño de personajes y monstruos de importantes títulos como Dragon Quest o Chrono Trigger, y el próximo abril está previsto el lanzamiento del título Sandland, inspirado en su obra homónima del año 2000. Akira Toriyama era el Osamu Tezuka de su época, un narrador con un don singular para combinar acción y aventura con empatía. Comenta Ronald Keltz, que destaca, fue un artista pionero en unir manga, anime y videojuegos. Dragon Ball fue la primera franquicia del manga con licencia oficial, traducido y publicado fuera de Japón, ahí por 1992, a través de un acuerdo amistoso entre dos mujeres, Shigusa Ohino de Jonen Jump y Montse Samon de Planeta. Relata el académico que lamenta, al igual que Tezuka, Toriyama murió inesperadamente y muy joven. Incluso el gobierno japonés ha dedicado unas palabras al autor. Gracias a sus obras, los contenidos japoneses han sido reconocidos ampliamente en todo el mundo, y creo que ha sido una de las causas en el aumento del turismo. Reconocemos que ha jugado un papel muy importante para mostrar la potencia cultural del país, dijo el portavoz gubernamental, Yoshimasa Hayashi. Gracias Akira, siempre vivirás en nuestros corazones y en tus obras que te harán inmortal.